Buenos días, queridos hermanos. Vamos a compartir hoy la última lección que nos propone la pregunta número 11 de qué es la creación y hemos estado reflexionando todos estos días abriéndonos a aprender lo que nos quiere regalar con una disposición completamente nueva de nuestra mente de nuestro sentir de qué es la creación que es imposible poder entenderlo desde lo racional y bueno trata de acercarse de la mejor manera para que podamos ir incluyendo esta idea tan expansiva que es la creación y quiero compartir una frase que dice la creación es la suma de todos los pensamientos de dios tengo que abrir mi corazón a un sentir muy grande realmente este regalo que se nos hace infinito la suma de todos los pensamientos de dios en número infinito y sin límite alguno en ninguna parte y siento que nos coloca nuestra mente en un lugar completamente expansivo de extensión de sin límite con un mundo de posibilidades todas ellas incluidas y dentro de ese pensamiento inclusivo el pensamiento de dios ahí te encuentras tú ahí me encuentro yo incluidos en el pensamiento de dios y por alguna razón a veces no nos sentimos incluidos en este amor en en esta danza en esta fiesta de la vida y ahí es donde nos propone la elección de hoy que es la 330 que nos dice hoy no volveré a hacerme daño y decimos como de algo tan increíble no que acabamos de compartir saltamos a esta oración que nos regala hoy es una afirmación una aseveración y una decisión una decisión nos está invitando a tomar una decisión muy concreta hoy no volveré a hacerme daño por alguna razón me sentí separado de ese todo ese pensamiento uno y completo y al haberme separado de esta idea fabriqué un mundo de interpretaciones de cómo interpreté todo lo que veo todo lo que vivo todas mis relaciones y desde ahí un lugar de mi mente piensa de que puede ser dañada de que puedo ser dañado de que puedo dañar de que puede haber una pérdida una ruptura y lo que nos enseña es a dónde colocar nuestra mente hoy para dejar de sentir de percibir en esta mente destructiva egoica vamos a decirle así con nuestra mente plena creativa amorosa y en Dios y nos dice que para salvar esa brecha que nos hemos hecho en nuestra mente en esta mente dual nos dice mira la primera oración nos dice aceptemos hoy que el perdón es nuestra única función y nos regala una aceptación poder ablandar nuestra mente dejar de resistirnos y dejar esta dureza para poder aceptar hacer un espacio a la aceptación plena y profunda de este regalo que es el perdón que es poder entrar al momento presente que es ahí donde se cae completamente todo el pasado todo lo que interpreté del pasado eso es lo que necesita ser perdonado no fue así nunca ocurrió así por alguna razón lo creí porque como nos dice más adelante nunca dejé de ser la identidad perfecta de amor del amor que soy y mi función es colocar a mi mente en ese lugar nos dice todo el tiempo permanentemente en ese momento presente de aceptación nuestra única función nuestra mente recta llevar cada pensamiento todo lo que siento ilusorio ante la verdad y es ahí donde se puede efectuar el milagro cuando puedo hacer este pasaje de la ilusión a la verdad y nos dice que solo tengo que estar dispuesto en otra frase nos dice la mente que ha llegado a estar dispuesta o sea que solo tengo que estar dispuesta a que ocurra la mente que ha llegado a estar dispuesta a aceptar los regalos de Dios ha sido reinstaurada al espíritu y es el regalo el regalo más grande que podemos hacernos que puedes hacerte es ablandarte para aceptar el perdón para aceptar esta función santa sagrada que nos va a restituir que nos va a devolver el espíritu y la puerta para poder hacerlo es mantenernos en el momento presente aquí y ahora dejar el futuro en manos de Dios dejar que se caiga el pasado de toda interpretación que hice con esa llavecita que abre que es el perdón de todo eso que pensaste nunca ocurrió y sé que nos cuesta mucho colocar nuestra mente en este lugar digo como que no ocurrió y acá es donde nos abrimos al milagro y recibimos toda la ayuda porque tengo que hacer este gesto de rendirmo de aceptación de estar dispuesta para que nos sea revelado para que Dios hable para que el espíritu nos enseñe porque como lo estábamos viendo eso está enquistado encapsulado y necesita perdonarse ese resentimiento por poner un ejemplo muy concreto y el curso nos enseña que resentir es volver a sentir con amor que simplemente en ese lugarcito donde me quedé ¿no? en cualquier cosa que haya pasado ahí en tu vida me quedé solo con este pedacito con ese resentimiento y me perdí de ese todo que estaba ocurriendo en ese momento y es ahí donde me pongo disponible para volver a sentir con amor volver a mirar con el espíritu santo llevando esta ilusión a la verdad para que el milagro ocurra en mí y en mi vida y poder tomar esta decisión hoy tranquilamente no volveré a hacerme daño aceptemos hoy que el perdón es nuestra única función parece que todos los papeles que me asigné en mi vida de alguna manera tengo que disponerme a hacer la conversión porque no vine a ser un un arquitecto famoso no vine a ser una ingeniera brillante no vine a ser un artista de gala que más no vine a ser una empresaria de primer nivel un abogado un constructor lo que sea parece que nuestra única función es el perdón y esto cambia diametralmente el eje de mis percepciones de mis de mis acciones de como yo ingreso al mundo si a través de todas esas profesiones oficios lo que sea a través de eso pero mi función es el perdón hoy no volveré a hacerme daño por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor acá me viene como la imagen esta imagen bíblica de tantas veces que que a Jesús le preguntaban como maestro con las piedras en la mano para apedrear al culpable le preguntaban bueno pero lo tenemos que hacer porque es culpable no y siempre Jesús con una pregunta que que te hacía soltar la piedra te hacía soltar el el deseo de hacer daño porque te dice por qué atacar nuestras mentes y ofrecerles imágenes de dolor por qué sostener en mi mente esos pensamientos de depresión de ataque de ira esos pensamientos esos juicios que me ayudan a mantenerme separado alejado a estar no vibrando en la paz en en el amor por qué sostener eso en mi mente por qué le voy a hacer daño a mi mente con ese tipo de imágenes y la verdad que ahí no nos queda otra que soltar la piedra por qué enseñarles a nuestras mentes por qué enseñarles que son impotentes es decir que estamos limitados que la situación que se me presenta en mi vida la que sea una relación de pareja de trabajo con el estudio con un anhelo en mi casa por qué le voy a enseñar a mi mente que es impotente que está apresada por eso cuando Dios les ofrece su poder y su amor y las invita a servirse de lo que ya es suyo cuántas veces nos tejemos una situación ahí afuera para simplemente constatar un juicio que hemos emitido contra nosotros mismos o contra el otro hemos fabricado una situación en la cual hay pérdida o yo o el otro estamos en pérdida en pérdida de paz hay algo que es muy es un punto muy simple para manejarnos en todas las cosas si no estoy en paz estoy equivocado esa es esa es una línea que es aplicable a todo si no estoy en paz estoy equivocado aunque crea que tengo razón estoy equivocado porque no estoy en paz y si no estoy en paz y estoy equivocado tengo que pedir ayuda tengo que pedir un milagro tengo que pedir asistencia porque estoy equivocado no estoy pudiendo ver de otra manera en ese momento y siempre la respuesta llega la mente que ha llegado a estar dispuesta a aceptar los regalos de Dios ha sido reinstaurada al espíritu esta es una frase que es gloriosa la mente que ha llegado a estar dispuesta a aceptar los regalos de Dios ha sido reinstaurada al espíritu la mente que se ha vuelto receptiva a Dios la mente que se ha vuelto receptiva al amor que no está concentrada en que su mente no está concentrada en en el dolor en el sufrimiento sino que lo lo reconoce puede reconocerlo pero pide la interpretación que libera esa situación está recibiendo los regalos para para este para este mundo para esta situación concreta para lo que estás experimentando o lo que ves que otros parecen experimentar y extiende su libertad y su dicha tal como dispone la voluntad de Dios unida a la suya propia esa mente al recibir el regalo de Dios extiende su libertad y su dicha y no hay que hacer nada hay que decir sí hay que decir sí reconozco que estoy equivocado si es el caso me digo sí padre muéstrame sí padre quiero aceptar tu voluntad de ser feliz de estar en paz la unión es el camino que me devuelve la integridad de toda situación y por ende la resolución y el daño es imposible el ser que Dios creó no puede pecar por lo tanto no puede sufrir elijamos dice elijamos hoy que él sea nuestra identidad que ese ser que no puede pecar y que no puede sufrir sea nuestra identidad no la imagen que yo hice de mí mismo o de mi hermano sino ese ser y si no lo puedo ver ahora mismo me detengo por un instante porque debo de estar equivocado porque de seguro que esa imagen que forjé no me trae paz me está trayendo sí juicios conceptos planes estrategias cómo me defiendo cómo hago para no perder cómo hago para conseguir pero no me está mostrando mi identidad inocente o la de mi hermano no me está mostrando esa realidad plena ausente de pérdida elijamos hoy que él sea nuestra identidad el ser que Dios creó para poder así escapar para siempre de todas las cosas que el sueño de miedo parece ofrecernos el sueño de miedo que me pongo enfrente para obstruir la visión de Cristo para obstruir la mirada inocente recordemos que el ego habla primero pero que el Espíritu Santo siempre contesta padre es imposible hacerle daño a tu hijo wow es imposible hacerle daño a tu hijo nada que yo haya creído que percibí como pérdida o como daño realmente sucedió solo lo soñé lo interpreté y dije esto es la realidad y se me está ofreciendo una alternativa siempre se me ofrece una alternativa una nueva interpretación en donde puedo reconocer que no hubo tal daño y que todo se corrige en beneficio de la totalidad de los incluidos el perdón es para todos para mí primero pero es inclusivo y si creemos sufrir es solo porque no reconocemos la única identidad que compartimos contigo hoy queremos retornar a ella hoy quiero retornar a ella a fin de librarme para siempre de todos mis errores esto lo puedo hacer en primera persona a fin de librarme para siempre de todos mis errores y salvarme de lo que creí ser de todos esos juicios que me adscribo casi que continuamente me voy a salvar de ellos aceptando mi función y abriendo mi mente mi corazón y mi cuerpo mis situaciones mis relaciones a la luz del amor de Dios gracias 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 gracias